Yo creo que el gobierno del estado es una oportunidad que está dando a toda la ciudadanía para poderse acercar y poner las necesidades que se tienen en los municipios. Este acercamiento es bueno, yo considero que es bueno, porque así se da a conocer realmente la necesidad que se tiene, aunque sabemos que el empleo y la seguridad es la primera necesidad que tenemos en el estado, pero de alguna manera se da a conocer más cuestiones y tiene un acercamiento directo con el gobernador, todos los ayuntamientos, ya que cuando se va a la ciudad del estado, al gobierno del estado muchas veces se pierde más tiempo y esto es darle una oportunidad para que usted dé a conocer sus necesidades y poder gestionarlas y así se puedan cumplir. Yo creo que no hay que buscarle tres pies al gato, sabiendo que tenemos cuatro, yo creo que más bien, o sea, el fin de esto es bueno, ya si se le quieren poner más adjetivos, pues ya es cuestión de ellos, yo creo que no hay que politilizar estas acciones que el gobierno está emprendiendo con el fin de llevar a cabo buenas acciones, yo creo que hay que verlo de esa manera.